Gracias Giselle Barreira, son las nueve de la noche con cincuenta y tres minutos, todavía continuamos en tres grados centígrados. Y mire, el día de ayer ya le platicábamos que la regularización de los autos chocolate es inminente. Y resulta que un especialista en economía, pues nos habla respecto a este tema y el impacto que tendría, por supuesto, en el sector automotriz, del cual nuestro estado es gran impulsor. Y también el gobernador señala que aunque él no está de acuerdo con esta medida, pues no le pondrá el pie a las personas que desean realizar su trámite. El decreto que permite la legalización de vehículos extranjeros en los estados fronterizos del país, además de Michoacán, Nayarit y Durango, tendrá un efecto negativo en la economía de entidades como Coahuila, donde uno de sus motores económicos es la industria automotriz. De acuerdo con el economista Marcelo Lara Saucedo, el impacto de origen son los 110 mil vehículos que se estima circulan en Coahuila, que representarían cerca de cuatro mil millones de pesos que la gente gastó en dichas unidades compradas en Estados Unidos, afectando de manera indirecta a las agencias de vehículos. Son 110 mil carros, un carro en Estados Unidos de este tipo, es un carro propuesto usado ya con años de antigüedad, pues te cuestan entre dos mil y dos mil quinientos dólares, estás hablando de una afectación, digamos porque no se compran aquí, se compran allá, de entrada es una afectación de más de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos que le das a la industria del automotriz, repito, porque no los compras aquí ni en agencia ni seminuevos. Para Lara Saucedo, la regularización de los vehículos de procedencia extranjera afectará además a las agencias de automóviles que han visto reducidas sus ventas en un 38 por ciento desde el inicio de la pandemia, aunado a la crisis de microprocesadores para los sistemas de los vehículos nuevos, que ha afectado su producción, además de que la presencia de estas unidades una vez regularizadas, saturará el segmento de los vehículos seminuevos, provocando una depreciación de estos hasta en un 30 por ciento a partir del actual trimestre. No creo que llegue al tema de que se cierren ciertas empresas, pero quizá también lo que sí pueden hacer es redefinir proyectos, el proyecto es el armado de un carro, que quizá ya no se va a hacer como se tenía planeado, y se lo lleven a, pues no sé, a otro país o redefinir mucho el concepto de negocio de cómo ahora poder no perder terreno ante esta medida que danse el gobierno federal. Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, consideró que habrá un impacto negativo en industria automotriz y que no es la medida adecuada, a pesar de la necesidad de algunas personas de contar con un vehículo a bajo costo. Hay un impacto al sector automotriz, sin lugar a dudas hay un impacto, no era esto una medida que fuera benéfica para Coahuila, entendemos la necesidad de la gente, sin embargo, pues también mucha gente depende de los empleos del sector automotriz y también de la exportación y del trabajo de las manufactureras que existen ya en la entidad alimentadora del sector automotriz. El administrador fiscal general de Coahuila, Javier Díaz González, dijo que al pago de 2.500 pesos anunciados por el gobierno federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, se habrán de añadir otros cobros que habrá de determinar tanto la Secretaría de Hacienda, a aduanas y otras instancias federales, además del pago de derechos de control vehicular de las entidades, que dijo aún esperan los convenios que habrá de hacer con el gobierno federal para determinar lo que le corresponde a cada instancia. No nada más van a ser los 2.500 pesos, me imagino que va a llevar un horario el agente aduanal, esto, lo otro, ¿no? Sí. Por eso también se me olvidó mencionar, también el tema de aduanas va a estar involucrado en este tema, entonces nosotros lo único que estamos esperando es un convenio de parte de la Secretaría de Hacienda. Díaz González dijo que solo se podrán regularizar automóviles de modelos anteriores a 2014 que hayan sido internados a México antes de octubre de 2021, que cumplan con las condiciones mecánicas adecuadas y que no sean deportivos, de lujo o blindados. Por ello aclaró, no todos los vehículos que estén en territorio de Coahuila podrán ser legalizados. Con información de Néstor González, Tele Zócalo.